El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 39 casos nuevos de COVID-19 para un total de 1,238. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de cinco personas para un acumulado de 83. Así lo informó el titular de Salud Pública Miguel Ángel Lutz-Steiner, quien detalló que nuevamente un bebé de meses de edad adquirió la enfermedad. Se trata de 18 mujeres y 21 hombres de entre 0 y 78 años de edad. 35 de ellos se clasificaron como contagios locales, mientras que 4 se consideran foráneos. Los incrementos de positivos se registraron en 13 de los 49 municipios de la entidad, con al menos un caso confirmado de coronavirus. Los incrementos se dan en San Luis Potosí con 14 personas confirmadas, Soledad 1, tenemos 2 en Matehuala, 1 en Moctezuma, tenemos una persona en Santa María del Río, una persona en Villa Hidalgo, la que sigue, una persona también en Río Verde, tenemos en la jurisdicción de Valles, tenemos en Tamuín una persona también, en Ciudad Valles como tal, como municipio tenemos ocho personas, cinco más en Tamazunchale, una más en San Martín y una más en Gilitla, la que sigue. En la jurisdicción 7 para ahora es una más, una persona confirmada en Tanqueán y en esta ocasión tenemos una persona también que es de otro estado y que se detectó cuando demandó atención médica aquí en San Luis Potosí. Respecto a las defunciones, estas corresponden a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre de entre 45 y 65 años de edad, con residencia en la capital potosina, en Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, Ciudad Valles y una proveniente de otro estado. Se han identificado a 4.064 contactos de alto riesgo, de los cuales se han estudiado 576 por presentar sintomatología respiratoria. De ellos se han confirmado 242 con coronavirus. Hasta la fecha, se ha dado el alta sanitaria a 151 personas y a 1.483 contactos en seguimiento. En resumen, se ha analizado a un total de 5.842 personas que cumplen con los criterios de caso sospechoso, de los cuales se han descartado a 4.208, mientras que 396 se encuentran pendientes de sus resultados. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.